Al igual que ocurrió hace cuatro años en Ocaña, el segundo municipio más importante del norte de Santander, ocho candidatos quedaron listos en el partido para iniciar la competencia a la alcaldía. En el abanico de aspirantes que se inscribió ante la Registraduría Nacional aparecen cuatro abogados, un ingeniero civil, un administrador de empresas, un licenciado en educación básica y un periodista especializado en administración pública. La baraja la integran en esta oportunidad el ex personero de Ocaña, Samir Casadiego San Juan, quien repite candidatura, esta vez con el aval de Cambio Radical. Casadiego cuenta con el apoyo principal del senador Edgar Díaz Contreras. La comunidad cristiana también tiene su cuota en esta nueva contienda con el ex director del Centro de Empleo y Emprendimiento, Francisco González Fortunato, quien aspira por Colombia Justa y Libre. Los partidos alternativos como el MAIS, que en 2015 estuvieron igualmente en la puja por la alcaldía de Ocaña, volverán a dar la pelea por ese cargo, esta vez con el ingeniero civil Miguel Uribe Centenaro. En esa misma línea aparece Silvano Calvo Calvo, un abogado que durante años ha ofrecido asesoría jurídica a comunidades vulnerables y quien es avalado por la coalición denominada Ocaña Solidaria y en Paz, conformada por el Polo Democrático Alternativo, Colombia Humana y la Unión Patriótica. La novedad en esta ocasión es la aspiración de fuerzas políticas como el Partido de Reivindicación Etnia, del cual es candidato al ingeniero civil Hernando de Jesús Sanguino Salcedo y la Alianza Democrática Afrodescendiente, que le entregó su aval al licenciado en Educación Básica, con énfasis en recreación, Zahid Navarro Álvarez. Otro que figura en esta carrera electoral es el diputado del partido de la U, Wilmer Guerrero, quien en días pasados renunció a la presidencia de la corporación, pero no a su curul. Guerrero también cuenta con el apoyo del Partido Conservador y con el Partido Liberal Colombiano. El bloque de candidatos lo completa el periodista y exdiputado liberal Mario Alfonso Chávez Elán, quien será la carta del Centro Democrático en esta contienda a la Alcaldía de la Ciudad.